¡Familia! Bienvenidos al canal, soy Javi, estamos en RC Programada y hoy videocito de novedad, además de novedad y de máquinas auténticas. El nuevo TLR, el 8A, el X, pero esta versión 2.0. Bueno, principales diferencias que tienen con respecto a la versión anterior, de la más llamativa, la más principal, es que viene en este conjunto, en este kit, viene las dos cosas necesarias, o sea, los dos que necesarios, tanto para montarlo en eléctrico como en nitro, ¿vale? Y además con todas las mejoras y todo lo que ha tenido siempre el X, pero con algunos detalles que vienen mejorados. Si os dais cuenta, lleva la pegatina de la ROAR 2022, campeón de la ROAR nacional 2022. Eso es significativo porque os está diciendo que esto ya es un coche de campeones, pero auténticos. Con respecto así a la novedad y demás, ya os digo que es muy similar, muy similar al X-Elite, pero muy, muy, muy parecidísimo del todo. Le habrán cambiado algunas geometrías, algunas medidas y sobre todo lo que os digo, que trae el conjunto para las dos cosas, para que podamos montarlo tanto en eléctrico como lo podamos montar en nitro. Algo que ya está empezando a ser habitual en TLR porque ya con el Trugui ya lo tenían así. Pero vamos a pegarle un vistacillo, vamos a pegarle un vistacillo por dentro y aprovechamos que este coche es el primero que llega, va para Pablo. Y además, pues, nos comentaba que, bueno, le comenté que si quería que le pusiésemos la protección en el chasis al ORC Pro Granada y ya se la dejamos nosotros pegado para que no vaya a tener, para que no se vaya a complicar. Bueno, viene la llanta, como en todos los TLRs, y dentro tiene las tuercas y los clips, pero no trae las gomas, no trae las gomas en los neumáticos. Aquí tiene, atención, off drive, for front, diferenciada. Vale, pues esto se ve que son las cogidas de los vasos, que algo diferente tiene que tener a la otra y por eso viene ahí. Aquí tenemos la bolsita donde viene el depósito del nitro, el depósito del nitro, el tirador y luego las bañeras laterales. Aquí esto es otra cosa específica del nitro, tenemos la campana del embrague, aquí tenemos el embrague, ya sabéis, con dos zapatas de carbono y dos de aluminio, cuatro zapatas, típico del OSI, el filtro de aire. Esto, los soportes de la bancada, el porta embrague, esto es también solo para el nitro. Aquí tenemos las otras bandejas para el eléctrico, si os dais cuenta, teníamos una bandeja para el nitro, ¿veis? Que tiene la bandeja aquí y aquí están las bandejas del eléctrico, que son diferentes, que es donde coge también, en la misma bandeja coge el porta batería. Por eso lleva dos diferentes. Y aquí está la bancada para el motor eléctrico, cosa que ha cambiado porque en la versión anterior, en la versión anterior os acordáis, os acordáis los que seguí el canal y tal y cual, os acordáis de una cosa, os acordáis de una cosa, que el motor, aquí, el motor se cogía aquí a través de una brida metálica que tenía, que se le veía, y ahora ya directamente va cogido a la bancada del motor. Esto es algo que también trae el truque, pero ya no trae las abrazaderas, esas que, las abrazaderas que traía. Las barras estabilizadoras, tiene varias, tiene dos juegos, con diferentes gruesos. También esto ha cambiado, esto que viene aquí curvado con este refuerzo dentro, esto ha cambiado, antes este link no era así, era recto y no venía con el refuerzo. Las siliconas, las grasas, los piñones, los diferenciales, esto ya os digo que también viene más fuerte. Realmente esta cogida de aquí, esta cogida de aquí, esta corona, esta corona que viene aquí ventilada, que son las de los diferenciales, delantero y tercero, esto es diferente, y las cajas de los diferenciales también. O sea que esto también viene reforzado. Sí, sí han cambiado cosas en este 2.0, ya os digo, a simple vista de lo que le estoy viendo antes de montarlo, porque veis, estos son los típicos, los típicos links que traían los otros, los X normales, y ya ahí veis que trae link cambiado. Bueno, estas son las piezas del servacervo y demás. Los amortiguadores, los amortiguadores son los del X Elite, igual, idénticos. Aquí tenemos todo el tema del varillaje, el varillaje para el nitro, y también la olor de los servos. Los brazos, los brazos, aquí tenemos los brazos como los del Elite. Los brazos son como los del Elite, la escogida de las convergentes y todo, de alta calidad, como no puede ser de otra forma. Y detalle interesante, trae dos carrocerías, trae dos carrocerías. Aquí se dan pegados, aquí se dan pegados el detalle. Trae la carrocería con los huecos para el nitro, como lo estáis viendo, ¿veis? Con el hueco para el motor, para la culata y el hueco para el depósito, y otra para el eléctrico. Y las carrocerías sí son diferentes a las del X Elite, aquí este es mucho más ancho, mucho más anchurro. Aquí este morro que el otro. Y aquí tenemos todos los brazos, los traseros, el alerón, que en este caso no trae el alerón transparente como traía la versión Elite, solamente trae ese. Y ya os digo que todo el tema de metales, de Kadan y demás, pues se le ve la calidad auténtica e inimitable de TLR, como no puede ser de otra. El libro de instrucciones, los vinilos y el chasis, que es a lo que nosotros le vamos a montar ahora mismo el vinilo. Se lo montamos, que veáis cómo queda con el vinilo auténtico de RC Programa y todos sus agujeritos abiertos. Y ahora, cuando lo veamos, nos despedimos. Bueno, pues ya lo tenemos, ya tenemos la protección de chasis colocada, con todos sus agujeritos hechos, para que nuestro amigo Pablo pueda montarlo, gloria bendita. Y no podía faltar su valletilla del Team RC Programa, ahí la tiene. Ya está todo listo para cerrarlo y enviárselo. Pero, ¿qué os pensabais? ¿Que esto iba solo? No, no iba solo. También le ha cogido un Combo R, un Max 8, ¿vale? Un 2200KV, hasta 6S. Y además, pues, bueno, tenemos aquí las baterías de 6200 mAh, ¿vale? De Asima, de 14,8. El cargador, el HRC, gloria bendita. Emisora, la SLT3, ¿vale? Es la que ha escogido Pablo, también por recomendación nuestra. Una cosa simple y que funcione sin problema, pues ahí lo tenéis. Sujete 85, el juego de herramientas, el pata negra. El gordo, que va con todas las llaves de vaso, tanto las de vaso como las de Allen. Y doble puño, porque ya sabéis que esto solamente trae un puño. Servo OMG de 20 kilos para 7,4. Sobradamente más que de sobra. Neumáticos, aquí tenéis los Roar Runners, los ProCircuit, un neumático que nos gusta muchísimo. Pintura para pintar su carrocería y, por supuesto, la fundilla RC Programada pata negra. En color plata y ahora algún vinilito más que le añadiremos por ahí. Pues familia, lo dicho, ¿qué os digo? Este kit de TLR para mí es lo mejorcito que hay ahora mismo en Buggy. Lo más premium, lo más nuevo, lo más moderno, lo más opcionado y lo máximo en RC de competición. Escala 1.8, Buggy. Y además combinado tanto para nitro como para eléctrico. O sea, un kit en el que tenéis las dos cosas necesarias para lo que vuestro corazón os tire. Si os tira el petróleo, la humarea, nitro, que os tira la electricidad, sois menos de contaminar el planeta. Pues ya sabéis que Neko también viene. Así que, familia, lo dicho, sabéis que soy Javi, que estamos en RC Programada y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, familia, sé que me he despedido, pero os quería, bueno, si me veis un poquillo voz de camionero, de camionero de la M30, es que es temprano por la mañana y estamos todavía calentando motores. Mira, os cuento, os cuento, Pablo, Pablo, que es el propietario de este primer kit de TLR 8X 2.0. Bueno, pues este hombre es una máquina, es una máquina en el sentido de que, como veis, el nombre de su canal es novato del RC. O sea, es novato honesto, pero la verdad que es un hombre que sabe transmitir, sabe transmitir la información y sabe transmitir lo que está haciendo. Y entonces, mola mucho porque tiene un canal que, como veis, tiene 13 suscriptores. Acaba de empezar ahora mismo, tiene 5 vídeos solamente. Pero, fijaos lo que dice, si estás comenzando en el mundo de radiocontrol, has llegado al sitio perfecto. Y así es. Entonces, aunque este coche nos llegó hace un tiempo, este coche para Pablo nos llegó cuando se lo mandamos, ¿vale? O sea, el mismo día que llegó se lo mandamos. Pero, después no lo he subido, aunque era novedad. No lo he subido porque, bueno, estaba esperando, Pablo me comentó, que iba a ser un canalito de YouTube, que iba a subir unos vídeos. Entonces, he estado esperando hasta que tuviese unos cuantos de vídeos. Bueno, él no lo sabía, que yo iba a hacer esto, de promocionar un poquito su canal. Pero, la verdad es que merece la pena. Estuve esperando a ver la calidad de sus vídeos, a ver lo que subía. Y la verdad es que tienen mucha calidad, ¿vale? Los vídeos tienen mucha calidad. Explica las cosas muy bien, de una forma muy humilde. Y lo más interesante de todo, lo más interesante de todo, es que, vamos, tornillo por tornillo, cosa por cosa el manual. Incluso ha hablado con Horizon Hobby en alguna duda que ni yo sabía aclararle. Porque es un modelo nuevo también para mí. Tiene algunos cambios con respecto a la versión anterior, al X-Elite, ¿vale? Que es la última versión que había. Y entonces, todas esas cositas, todas esas cositas, las está indagando, las está aclarando y os las va a explicar en los vídeos. Cosa muy interesante. No solamente tiene el canal de YouTube, sino que también tiene su Instagram, ¿vale? Y entonces, que también se llama Novato del RC. En la descripción os voy a poner los enlaces, tanto a su Instagram, ¿vale? O el nombre de su Instagram. Y también os voy a poner los enlaces a algunos de sus vídeos de YouTube, ¿vale? Y seguirá subiendo vídeos, que es lo más interesante. Es que va a seguir subiendo vídeos, tiene el unboxing del coche, todo el kit, también del set de herramientas. Luego el kit, poquito a poco, como lo hemos podido ver un poco nosotros aquí. Luego tiene el manual, ya está por el diferencial. Pero parte por parte del coche lo va a subir, además de una forma muy pro, que os va a molar mucho. Y como os decía, esto no va a ser solamente un pequeño detalle. Y no va a ser solamente un pequeño detalle de estas cositas, sino que Pablo pregunta muchísimas cosas. Ahora os voy a enseñar una cosilla. Fijaos la cantidad, la cantidad de WhatsApp, de vídeos que nos mandamos. Audios largos, audios muy largos, de bastantes minutos que nos mandamos. Porque ya os digo, y esto es desde hace poquito tiempo. Bueno, pues toda esta, que por cierto no le he respondido al último. Bueno, pues toda esta información, toda esta información que nos estamos comunicando él y yo. Todo eso os lo va a concentrar en vídeos. Y os vais a poder aprovechar de, bueno, aparte de que sea interesante. Porque si tenéis, compráis un coche de estos en quita, pues os va a ser súper útil. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo vais a conseguir, sobre todo vais a conseguir, pues a los que nos mola el rollo este y tal y cual. Pues mucha información graciosa, cuanto menos, e interesante. Así que, si queréis pegar un vistazo y saber el proceso del montaje de uno de estos coches. Suscribíos a su canal, activad la campanilla y veréis que maravilla y cómo merece la pena. Cómo merece la pena realmente, pues, bueno, seguir a este hombre y a los avances que va haciendo. Porque a mí, cuando voy teniendo tiempo, los voy viendo. Voy viendo los vídeos y la verdad que están muy molones. Así que ahora sí me despido ya definitivamente. Familia, muchas gracias por estar aquí. Gracias por seguir a RC Pro Granada. Si seguía Pablo, pues seguro que está también muy agradecido. A este novato del RC, novato del RC que ya sabe muchas más cosas que algunos que llevamos muchos años en esto. Así que muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Soy Javi, estamos en RC Pro Granada y nos vemos en el siguiente vídeo.